Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de ideas para manejar la tristeza. La felicidad se ha convertido en el anhelo imposible de quienes escapan de las emociones desagradables. La tristeza aparece cuando tenemos la sensación de haber perdido algo valioso, ya sea una persona, un objeto o incluso una oportunidad. La tristeza nos ayuda a ser introspectivos, a analizar una situación sin optimismos desmedidos y a evaluar un problema. En el plano social invita a que los demás sientan empatía y favorece que se nos preste ayuda. Algunas sugerencias para manejar la tristeza es primero entender que esta emoción forma parte del arco iris emocional que podemos experimentar. Recibe la emoción y reflexiona sobre qué te está indicando. Si tratas de evitarla, reaparecerá. Vergüenza por estar triste cuando nos dicen no se llora, aprendemos a disimular la tristeza como si formara parte de algo que no es normal. Prueba a compartirla. Socializar las emociones nos ayuda a manejarlas. Sentirnos comprendidos hace que nuestra tristeza pierda intensidad, de modo que podamos despegarnos de ella y mirar la situación con más objetividad. Gestionar la tristeza. No importa si no sabes muy bien de dónde viene y a dónde va. A veces nos quedamos anclados en la necesidad de resolver nuestra tristeza. Esto es saber perfectamente de dónde viene y este exceso de análisis puede provocar cierta parálisis metiéndonos en un círculo vicioso del que cuesta trabajo salir. Tómate un tiempo para estar triste. No tienes por qué hundirte si vives la emoción. No es tan peligrosa. Gestiona el tiempo ante la toma de decisiones. Si tienes decisiones importantes que tomar, valora la posibilidad de posponerlas. Si crees que la tristeza te tiene tomado y no te olvides de lo físico. Duerme lo mejor que puedas, haz ejercicios y relaciónate con las actividades que te gusta hacer o que te gustaban hacer. Este punto es crucial. La gente suele decir, como estoy triste, no hago lo que me gusta porque no lo voy a pasar igual. Debemos ir en contra de este esquema. Hay que hacer las cosas a pesar de estar triste. Presta atención a los pensamientos que acompañan a la tristeza. A menudo esta emoción viene de la mano de formas particulares de enfocar la realidad. Estas gafas de la tristeza están graduadas de modo que la vida parece más gris de lo que es. Así, la tristeza nos dice que nuestros éxitos valen menos, que nuestros fracasos, que las cosas son más difíciles de lo que son. En definitiva, huir de la tristeza es huir de una parte de la vida. Tratar de amputar el dolor hará que se enquiste más de lo necesario, haciendo que se quede con nosotros como un miembro fantasma que orbita nuestro día a día. Como dice un inspirador proverbio chino, no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. ¡Gracias!